Esta pregunta es de Leonardo Fernández Acosta, El Comercial. Ayer a las 0.30 horas llegó un vuelo Charter Royal Class al aeropuerto El Pucú para aparentemente llevar hacia la ciudad de La Cava al gobernador Insfrán el día de hoy, cerca de las 5 de la mañana. El alquiler de este Cessna 560 matrícula LBSBK tiene un costo de 20.000 dólares y el gobernador fue expuesto por una investigación periodística en un gasto por este tipo de vuelos de alrededor de 180.000 dólares. ¿Cuál es la razón del vuelo del gobernador? ¿Es oficial? ¿Es por salud? ¿Y por qué el gobernador no utiliza el avión oficial de la provincia? Bien, la prensa partidaria actúa, como siempre, con un interés. Evidentemente, esta continúa una información de que ya la vino trabajando este periodista en su página y que después, a fuerza de muchas solicitudes e insistencias y pedidos, hicieron una mención en un programa que, por cierto, está midiendo muy poco en un canal hegemónico y que nos tiene acostumbrados a este tipo de operaciones. No tiene ningún tipo de relación esa pregunta con la pandemia. Verdaderamente nos hubiera gustado profundizar algunos aspectos, como por ejemplo, tanto le gustan a usted los números de la pandemia. Y hoy la tenía a la doctora Rodríguez para sacarse un montón de dudas que, al no tener un respaldo en su programa de carácter científico, desarrollan teorías absurdas y que desinforman a la población. Con relación a la pregunta que usted está realizando, yo lo desconozco, sinceramente. Pero cada viaje del gobernador siempre es un viaje de carácter oficial. Y verdaderamente, cuando lo tiene que hacer, existen razones más que fundadas para que así lo hagan. Que a usted no le guste es otro tema. Sin lugar a dudas, esto, esa pregunta, forma parte de esta campaña en la que los medios partidarios están inmersos. Siguiente pregunta, por favor.